Hay que sacar a todas las perras de hoy. Bueno, nada más a Chenchi. ¿Cómo a la Chenchi? Ya se fue la Chenchi. Oye, bueno, este fin de semana un ícono de la televisión murió. Lamentablemente, esta noticia se dio a conocer a través de Twitter. Y es que murió Chepina Peralta, ¿no? Murió este ícono de la gastronomía mexicana a los 90 años. Tuve una vida longeva. Tuve una vida importante, ¿no? Vaya, porque oye, 90 años, ¿qué no haces, no? Y de hecho, mira, es impresionante porque esta imagen que estamos viendo es de las más recientes. Porque era youtuber. Aparte de todo, ¿no? Sí. Se supo adaptar a los tiempos la señora. Fue pionera en cuestiones de cocina. Es decir, ella es la madre de todas estas secciones. Que si el chef oropesa, que si el chef no sé qué. El chino. El chef oronica. El chino de Venga la Alegría. Ah, también le anda haciendo ahí. Erika Buenfil. Sí, Omar Fierro. Elizabeth Aguilar. Todos los que han tenido sección de cocina se lo deben a Chepina Peralta. Fue un ícono de la televisión mexicana. Pionera y promotora de la gastronomía mexicana. A través de sus espacios de televisión y radio. Realizó, escuchen bien, 7300 programas de televisión por Imevisión. No más. Por Canal 13. Que luego conocimos como Azteca y que hoy no existe, ¿no? El Canal 13 era Imevisión. Y ella hizo 7300 programas. Hizo muchísimos programas de radio. En Radio Fórmula. En la XEW. En Radio Red. En mayo del 2017 le realizaron un homenaje. En el 90 fue asesora académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Vaya, es todo un personaje, ¿eh? Es un personaje de la gastronomía. Escribió varios libros como 60 menús para todo el año. Sabroso, nutritivo y barato. Repostería, mis 25 años en televisión. Crepas, diabetes, el placer de comer. Entre otros fueron sus libros publicados. De la gran, de la inolvidable. Chepina Peralta. Y murió este fin de semana a los 90 años. Después de haber sido este ícono importante de la gastronomía. Qué padre ser un ícono que te recuerden justamente por alimentos, por cosas lindas. Por haber sido una gran compañera de miles de mexicanos, ¿no? Y, pues, descanse en paz. Un pésame a su familia. Claro que sí. Pero, también hay que decirlo, yo sí creo que más que dar un pésame es un aplauso a una mujer que dedicó toda su vida al entretenimiento, ¿no? Pues sí, es un ícono de la gastronomía en México, de las precursoras, como bien dices. A ella le deben muchos de los que están ahorita. Pues fue, yo creo que estuvo, antes de Inmevisión, no sé dónde estuvo en Televisa. O dónde, yo la verdad no recuerdo a Chepina Peralta haberla visto en algún vide. O sea, en la televisión. O sea, tú no veías Inmevisión. No no veía Inmevisión. De repente le cambiaba y veía cosas que no me gustaban y me regresaba a Televisa. Es la verdad. Pero, pues, a ver, díganos ustedes, ¿cómo la recuerdan las señoras que crecieron con ella, que aprendieron de ella? ¿Cómo la recuerdan? Pues sí, porque sobre todo que son secciones importantes, porque luego hay gente que no sabe cocinar ni un huevito estrellado, ¿no? A mí el agua se me quema. Entonces tienes a una persona que sabe, pero además sabe comunicar, porque no es solamente saber cocinar, sino es saber comunicar. Hoy, por ejemplo, son famosos algunos canales de YouTube, ¿no? Que si la señora, la del rancho a tu cocina. Sí. Y porque, a ver, hay una cosa. Mucha gente dice que YouTube, que no sé qué. En YouTube se hacen muchas cosas que ya se hicieron en la televisión, ¿no? O sea, se hacen formatos que se han repetido por años, pero se adaptan mucho más orgánicos, mucho más honestos. Pero Chepina era justamente, yo estaba viendo un video donde ella ya estaba a punto de despedir su programa y decía, no quiero ver al floor manager, no lo quiero ver porque me está diciendo así. O sea, era muy simpática. Muy auténtica, ¿no? Mira, dice Magda, Chepina, una gran maestra, yo la veía cuando era niña y fue gracias a sus programas que nació mi pasión por la repostería. Y óyelo bien, hoy es mi sustento. Ey, qué bonito, qué padre, qué importante pueden llegar a ser estos programas, ¿no? Siempre lo hemos dicho aquí, los programas que aportan contenido, ¿no? Los programas que te dan una razón o que te pueden generar este tipo de enseñanzas. Porque la televisión, aunque no es educativa, puede serlo en ciertos momentos. Tania, Carmen Zanabria dice, tenía su programa Cocinando con Chepina y gracias a ella, mi gusto por la cocina. Sí, pues bueno, la recordarán entonces con muchísimo cariño y era un referente, ¿no? Cuando tú decías, ah, ya ando cocinando, tú decías, ya ando como Chepina Peralta. Sí, se volvió parte de la cultura popular, ¿no? Es parte de la cultura popular mexicana. Descanse en paz esta gran, gran conductora de televisión. Dice Gabriel Trenado, mi mamá la veía cuando yo era pequeño, tenía siete años, actualmente tengo 53. Ey, bueno. Pues pongan corazoncitos en el chat para la familia, sobre todo de Chepina Peralta. Luego pasa, a mí en ocasiones me escriben los hijos de personas que se han ido de actores o conductores. Y agradecen tanto que los mencionemos así, bonito, ¿no? Homenajeándolos, diciéndolo lo importantes que fueron. Y agradecen que una comunidad como la nuestra hable así de sus seres amados. Pues es que estas gentes que dieron tanto, ¿cómo, cómo, cómo puedes hablar de ellos? Si no es que echándoles flores, todas las que se merecen, ¿no? Pues sí, exactamente. Entonces, no, no, no es la primera vez que, que, que hablamos así de gente que nos dejó algo. Gracias a los que ya pusieron sus corazoncitos. Corazonzote, corazónzote mucho. Por supuesto, para Chepina Peralta y para que su familia vea lo trascendente que fue este ser de su, de su, de sus vidas y, y sobre todo que al momento de trascender han dejado huella, ¿no? Así es. Gracias. Gracias.